Hola a todos los amigos de YouTube, soy Hugo Castejón. Os quería agradecer muchísimo todo el apoyo que me estáis dando en los últimos meses y deciros también que estamos ahora mismo grabando en el estudio diferentes temas que van a salir a la luz en los próximos meses y que espero que os guste muchísimo. Un abrazo y muchas gracias por todo vuestro apoyo. Hasta pronto.